Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En un nuevo reporte entregado por las autoridades de salud, 24 fueron los nuevos casos de contagios de COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 12 mujeres y 12 hombres que contrajeron la enfermedad. En Barranca Bermeja hay activos 366 casos positivos de COVID-19, de ellos 275 se recuperan en sus viviendas, 63 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 28 hospitalizados y 481 muertes se han registrado en la ciudad. Es un hecho que los casos de COVID-19 siguen en aumento por cuenta de la tercera ola de contagios, por eso es necesario que la ciudadanía cumpla con los protocolos de bioseguridad, mantenga el distanciamiento social, use adecuadamente el tapabocas y constantemente se esté lavando las manos con el fin de evitar que el sistema de salud en el puerto petrolero colapse. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.